En este espacio, se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta, aquí se habla libertad. Con Víctor Maldonado. RCR presenta, aquí se habla libertad. Marcaste pauta en mi tiempo, sanando viejas heridas. Le diste luz a mi vida, ya un sentimiento casi muerto. Por eso quiero que no olvides, la vida es una y no hay regreso. Si quieres a un tiempo de vivir, un mundo nuevo. Dame tu mano, yo caminero, que quiero y creo en lo que siento. Descubre al mundo lo nuestro. Es el tiempo, es el momento. ¿Cómo quieres que te olvide? Si estás en todos mis sueños. ¿Cómo quieres que te olvide? Te quiero y vivo por eso. El 23 de mayo del año 2022, lunes, escuchando a Soledad Bravo con una canción de 1987. ¿Cómo quieres que te olvide? Escrita por García Imarruso. A ver, no es casual que ponga una canción de Nuestra Soledad Bravo. Yo quiero decirles que hay un magnífico programa que nos debe llenar a todos de orgullo. Está en las redes sociales, específicamente en YouTube, que es parte de una serie de programas de la Fundación BBVA, creo que es, ¿no? El que es un banco español muy importante y que se llama Aprendemos Juntos. Uno de los capítulos está dedicado a Soledad Bravo, a una cantante tanto de España como de Latinoamérica. Y así la presentan. Y la verdad es que vale la pena ver cómo se reconoce a Soledad Bravo en España y cómo muchas veces la olvidamos en Venezuela. Es un artista de primer nivel que le ha cantado a América Latina. Y desde América Latina, desde los autores latinoamericanos, por más de 50 años. Ya tiene 78 años, creo. Su esposo, Antonio Sánchez García, tan querido por mí, lo vi. La verdad que yo estaba preocupado porque a él les dio un COVID muy duro. Lo vi, bueno, de buen ánimo. No he podido contactar de nuevo con él desde que le dio COVID. Es uno de los asuntos pendientes, bueno, pero lo cierto es que un homenaje a Soledad Bravo que todavía es reconocida y que nosotros no podemos sino agradecerle y ponerle relieve su figura, su genio artístico y los sacrificios que ha hecho. Y precisamente por tener claras sus ideas, ¿no? Si ella hubiese querido ser la cantante del régimen, estaría en otra condición. Pero no. Lo decidió con coraje, decidió oponerse a toda esta infamia. Y bueno, por supuesto, ha pagado el precio que todos hemos pagado. Saludos a todos los que están con nosotros. María Macei, Pedro de Armas, Brujo Leloa, Iris Muchacho, Marbelle Terán. Y bueno, lamentable, lamentable, a todos, sí, lamentamos mucho. Y los mensajes que a veces colocan, los que se aprovechan de estos chats, mensajes porno. Pero bueno, nosotros para adelante, concentrados, concentrados en lo nuestro. Gracias a todos los que se conectan en rcr750.com, a través de arroba rcr750, por el canal de YouTube, por su talk chat, y por todos los canales que ustedes encuentren para estar en contacto con nosotros. Gracias a Jaime Nestares, en la dirección general de la estación. A Ulipsa Arcaya, en la gerencia de producción. Katrin Manzano, nuestra productora, nuestra queridísima productora que está pendiente de todos los detalles, incluido el maquillaje. Néstor Tobar, en los controles. Y Génesis Rodríguez, en la producción de contenidos. Un equipo maravilloso que hace realidad todos los días eso que nos va a hablar nuestra querida Andrea Rondón. Nada más y nada menos que las instituciones en resistencia. Aquí cerraron la señal, pero seguimos en resistencia. Pero Andrea, que está allá con nosotros, bienvenida, Andrea Rondón, arroba a Rondón 75, quiere hablar de esa universidad informal. Yo llamaría a la universidad de la resistencia. La universidad que se resiste a su propio descalabro. Y que eso tiene que ver, como siempre, con iniciativas de la gente. Con iniciativas de la gente, con el compromiso de la gente. Todo señalamiento será, de verdad, muy injusto. Pero hay tantos profesores. Julio Álvarez, el profesor Canova, la misma Andrea Rondón. Por decir, todo señalamiento es injusto porque los hay y muchos que hacen la diferencia. Y que mantienen abiertas las puertas de las universidades con muchísimos problemas. Obviamente, muchísimos problemas. Pero bueno, tratando de no tirar la toalla y no dejar de dar la batalla. Saludos, Andrea. Hola, buenos días, Víctor. Gracias por la conexión y feliz de hacerlo ya en vivo. Luego de tanto tiempo. Pero feliz inicio de semana. Lo que quería comentar era algo que vengo viendo desde hace unas dos, tres semanas. Y ya pensando, y de hecho lo escribí en el artículo del Nacional de este mes. El artículo lo titulé Cátedra Domínguez Guillén. Que es una de estas iniciativas que estás comentando. Que son un perfecto ejemplo que ante el cierre prácticamente técnico de ciertas universidades. Especialmente las públicas. Surgen estas iniciativas desde privados. Y tal vez sí son, terminan siendo estas universidades en paralelo, por así decirlo, ¿no? El año pasado veíamos con dolor como parte de la estructura de la central CAIGIA. Estaba totalmente destruido la central durante la pandemia. Fue una de las universidades más afectadas, totalmente abandonada. Y yo recientemente la visité. Gracias a una comisión presidencial. Vamos a poner entre comillas. Un amigo dice comisión dictatorial. Pues están restaurando sus espacios. Claro, ese es el típico chiste que cuentan muchas influencias de liberalismo. Que el socialismo te rompe las piernas y luego te da las muletas para que se lo agradezcas. Bueno, me hago eco de ese chiste muy banal, pero es el perfecto ejemplo de lo que está pasando con la Universidad Central de Venezuela. La llevaron a su mínima expresión, arrodillaron a muchas de sus autoridades. Muchos profesores aguantaron hasta el final, pero ya con la pandemia fue como que la situación más límite, en donde ya muchos profesores que vivían de, si se puede hablar, vivir del sueldo, de lo que le procuraba la universidad, tuvieron que renunciar. Porque no iban a proveer con el internet de su casa, con la luz de su casa, con su equipo, estas clases online. Así veíamos a muchos profesores, y hay que recordar la historia de Ricardo Ramírez Requena, profesor de la Escuela de Letras de la Universidad Central, cómo contaba su historia de todo lo que dio a la universidad, y tuvo que renunciar. Uno de los mejores profesores de esta generación, de su generación. Y frente a eso, pues, surgen estas iniciativas. El propio Ricardo no abandonó la docencia. Yo creo que Ricardo es una persona, es un docente nato, y está con sus talleres de literatura por WhatsApp o por Zoom, y tal vez está haciendo más eco que en lo que podía hacer en esa universidad, abandonada, olvidada, y llevada a sus últimas. Eso es el precio que se paga en las universidades públicas, principalmente, ¿no? Porque nada es gratis, y sabemos por qué nada es gratis, y lo hemos hablado en otras oportunidades, ¿no? Y el régimen te recuerda constantemente que nada es gratis. Por supuesto que esa restauración tiene un precio, un precio muy alto, ¿no? Un precio más allá de lo material, de lo físico, es un precio que está vendiendo tu alma, ¿no? En última instancia. Entonces yo quería destacar ejemplos como el de Ricardo Ramírez Requena, que continúa sus clases por la vida que sea y continúa siendo docente. La mayoría son... Eso me parece interesante, bueno, la iniciativa. La verdad es que las diferencias son patéticas, ¿no? En el sentido. Profesores tan importantes, tan maravillosos como Ramírez Requena, Corina Lloris, Erick del Búfalo, por poner, insisto, las listas siempre serán injustas. Bueno, han abierto las puertas a formas de educación, de vínculo, de pedagogía alternativa, pero lo digo con tristeza. Ellos cobran a veces cinco dólares por clase, por tener a una Corina Lloris, un Erick del Búfalo, cualquiera de ellos, por cinco dólares. Lo que pasa es que un cupo de cinco dólares es más de lo que paga la universidad. Totalmente. O sea, más. Y de repente en una clase, en un set, en un seminario corto, en una masterclass, recogen cinco años de lo que paga la universidad. Entonces, claro que ellos tienen que hacerlo. Han innovado la forma de acercarse a los alumnos. Y por otro lado, hacen de nuestra... Nos abren una ventanilla de oportunidad maravillosa. Porque aquellos que ya no tenemos ni ganas, ni tiempo de estar en una fase formal de la educación, pero podemos asomarnos a la maravilla de una Corina Lloris, de un Daniel Laúd, de un Andrea Rondón, de un Erick del Búfalo, de un profesor Requena, de un Tulio Álvarez, que con ellos, bueno, por supuesto, el enriquecimiento espiritual es inmenso. Y bueno, algo así como que no hay mal que por bien no venga. Pues sí, lamentablemente. Yo creo que hemos hablado de estos autores como Víctor Franke, hemos hablado de Albert Camus, hemos hablado de tantos autores que han vivido crisis a nivel histórico, y sin embargo terminan siendo los monstruos de la literatura o del psicoanálisis, que terminan siendo, produciendo esas obras que hoy se produjeron en el siglo, o la produjeron en el siglo XX, y hoy en el siglo XXI tienen absoluta vigencia, y es que yo creo que lamentablemente el ser humano no es productivo, sino es con crisis o con dolor. Creo que no me equivoco al decir que el dolor es uno de los sentimientos, una de las emociones que más campo fértil produce. Entonces, Corina, que pudiera estar tranquila, Corina Lloris, y les indico a tus oyentes, si la ven en redes, Corina Lloris es profesora de filosofía, fue directora de la Escuela de Filosofía de la Católica, da unos seminarios interesantísimos de argumentación, o de historia, o del arte, es una señora sabia, si cabe la palabra hoy en día, es una intelectual, igual que Erick del Búfalo, Daniela Huth, que ante las escasas respuestas de la universidad, no solamente de la pública, sino también de las privadas, que las privadas se han venido antirusando poco a poco, porque tienen su propia burocracia privada, pues han tenido que acudir a estos mecanismos, y consigues gente que termina aprendiendo mucho más que las propias universidades. Ya suena difícil decirlo, pero ya las universidades, la educación formal, no te va a dar las herramientas para el mundo actual, no te da un sentido crítico de lo que está viviendo, por ejemplo, Occidente. No te siguen dando esas clases de hace 20, 30, 40, 50 años, que nada han reportado y que más bien han contribuido con esta cultura liberticida que tiene Venezuela. La cátedra Domínguez Guillén la quiero destacar, porque me invitaron para hablar sobre la Escuela Austríaca de Economía para el Derecho, cosa que sabemos que es poco común hablarlo, y muestra una pluralidad de pensamiento, no solamente estoy yo, también pueden estar los dignos discípulos de Alambrú Barcarías, y sabemos lo que significa eso para el derecho, bastante apetrio, pero no me han cerrado las puertas, me invitaron. En otros lugares me han cerrado las puertas, porque Andrea es la loca que habla de liberalismo en las universidades, de la Escuela Austríaca de Economía, y es esos espacios los que te muestran que el sentimiento de universidad, no la universidad como espacio, la universidad como institución ha migrado a otros espacios, y sí, también la tengas que identificar con estas personas, con las que acabamos de nombrar, con todos los que acabas de mencionar, por no decir tanto, por ejemplo, Antonio Canova tiene un proyecto espectacular sobre la educación y de una forma original muy crítica de lo que es la educación pública, y cómo ha surgido un orden espontáneo de educación privada, en Petare ahorita, y ahorita Montalbán, el pueblo de Marileón, uno de sus fieles soldados en esa... ¿Tú sabes qué? Canova, cuando conversa con nosotros, el que se refiere, déjame ver qué pasó aquí a Milud, a Milud le pasó algo, él dice, mira, estoy descubriendo el orden espontáneo, precisamente, en educación, siempre lo hubo, en algún momento cerramos los ojos, ¿ok? Siempre hubo la escuelita privada, siempre hubo la guardería, siempre hubo... pero por alguna razón nosotros nos cerramos a esa evidencia, por alguna razón, bien sea porque en su momento vino el sector público y dijo, digamos, yo defino y me declaro estado docente totalitario, bien sea porque nos enriquecimos y despreciamos, ¿quién sabe qué? Pero lo cierto es que desplomada la educación pública, lo que quedó en pie fueron estas iniciativas privadas, en Petare, en Catia, en Montalbán, en Chacao, en Prajo del Este, en todos lados, ¿no? Porque es además una... siempre estuvo allí, y siempre fue como la alternativa de más confianza incluso, más amigable. Bueno, ya se incorpora con nosotros el profesor Alexander Campos, en su fase de caminata reflexiva, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Ah, Alexander. Alexander... Veo que Andrea está con Ralph. Veo que Andrea está con Ralph. Así es, así es. Dice Andrea y Ralph. Exacto. No, estábamos comentando, Alexander, de los esfuerzos de muchos profesores universitarios, de seguir dando la pelea, que a veces la plataforma no es estrictamente la universidad, pero siendo los profesores la universidad, entonces abren cátedras, dan clases por internet, y yo comentaba que para muchos de ellos podrían ser un año completo de ingresos de lo que exiguamente les paga la universidad, el dar una cátedra por online e incluso presencial, ¿no? Sí, los profesores universitarios tenemos que estar, al igual que todos los venezolanos, reinventándonos en cualquier tipo de actividad relacionada, perdón, con la docencia, evidentemente, o por lo menos con nuestra área de trabajo, y así seguir financiando prácticamente el sistema educativo venezolano, que ese es otro asunto, es decir, sí, yo creo que eso no es cuantificable, pero el porcentaje de lo que cae sobre los hombros de las personas, tanto profesores, directivos, como trabajadores, para el mantenimiento, no solamente del sistema educativo, yo creo que prácticamente del Estado en general, es decir, de la salud, y de casi toda la estructura, la estructura del Estado, eso no se puede cuantificar, porque es que uno lo ve, prácticamente todas las actividades, desde una hoja que haya que llevar al colegio, o al liceo, hasta el pasaje, eso todo es subsidiado por la buena voluntad, y la generosidad de las personas. Ahora, mi pregunta es, digamos, eso será retribuible de alguna manera, a ver, es decir, eso se transformará, no solamente en agradecimiento, sino que una vez salido de esto, se podrá realmente incorporar, a los trabajadores públicos, a una vida digna, según, según lo que realmente se merece, o seguirán siendo, este, los peores, trabajadores pagados, en Venezuela, ese es el gran asunto, es decir, asimilamos realmente, esta experiencia, o va a pasar, como otra más, en el país, porque yo creo que es lo suficientemente significativa, como para marcar un antes y un después, entre las relaciones Estado-trabajadores, no debió haber sucedido, para que eso se diese, pero, pero una vez que se da, podría significar algo, no lo sé, son preguntas que uno, que uno, que uno se va haciendo. Bueno, lo cierto es que, que lo que, lo que colapsó, no es sostenible, no es sostenible, una de las cosas que dice Daniel Laúl, con la que yo estoy de acuerdo, es que nosotros, no podemos financiar como sociedad, el Estado que nosotros tenemos, y que se nos arruinó en la cara, eso significa tomar prioridades, yo creo que para mí, en particular, está claro que la prioridad es, un país, que eduque bien a su gente, un país que resguarde bien su salud, y un país que resguarde su seguridad, pero yo creo que, un país que quiera hacer, vender cemento, tener una fábrica procesadora, de plátanos, que se llama Argenia Laya, tener centrales, tener centrales, tener centrales hidrúrgicas, tener aluminio, tener bauxita, este, regalar, los servicios públicos, o sea, ese país, no puede seguir existiendo, porque ese país, simplemente, no lo podemos financiar, entonces, la pregunta, evidentemente que uno, que esa no es la solución, la solución no es que siga, sigan siendo del sector público, el que sostenga, es decir, la persona, el que sostenga el sector público, el que sostenga el país, eso es verdad, no debe ser así, pero la experiencia es esa, es decir, es eso lo que está, y que, lo que uno, lo que uno dice es, este, ha sucedido por algo, eso significa un tipo de compromiso de la persona, con el país, eso significa, eso tiene un significado, un significado social, que debería traducirse, en un tipo de relación, de relación, Estado, Estado sujeto, como por ejemplo, mayor independencia, menor dependencia, del sujeto, del Estado, mayor autonomía, mayor formación, para la autonomía, es decir, evidentemente, que no es abogar, porque se siga manteniendo, esta situación, eso, eso, de eso estamos, absolutamente, de acuerdo, pero, si demuestra, si demuestra, un tipo de relación, que muchas veces, nos hemos negado, a reconocer, un tipo de compromiso, que muchas veces, nos hemos, nos hemos negado, a reconocer, entonces, bueno, por allí, esa reflexión, no, sí, porque tú lo planteabas, se lo quiero plantear a Andrea, Alexander ha planteado, cosas como esta, Andrea, o sea, no es posible, que haya un reclamo, de los alumnos, porque hayan profesores, a los que no les pagan, que están totalmente arruinados, y que están, este, vendiendo su biblioteca, para poder, comprarse el almuerzo, del día, cosa que uno ve con mucho dolor, entonces, bueno, esa carga, esa, 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 expectativa, que tiene una sociedad, que no consigue, otra forma de ser, y que, y que, y que facilita, o que promueve el Estado, como que si, no hay clase, porque los profesores, no quieren ir, y cuánto le pagan los profesores, bueno, Alexander Campos decía, la semana pasada, que vino un bono, o sea, les adelantaron el sueldo, porque creían que era un bono, pero, fue un adelanto de sueldo, que después se lo recortaron brutalmente, ahora, como plantea Andrea, el, el, es como un, como una, como una gotera en la casa, o sea, como un, como una filtración, lo que está ocurriendo, con esta iniciativa de los profesores, es que, el agua busca su propio camino, la educación, consigue su propio camino, y planteamos Alexander, profesoras como Corina Lloris, como Eric del Búfalo, que abrieron sus propias academias, y que, le dan clases directamente, y que esa es la esencia de nuestra universidad, y quiero, colocar, el, este es un país, que no se rinde, que busca, por ejemplo, comentaba Alexander, que Soledad Bravo, está, en, en la serie, aprendemos juntos, de BBVA, en España, le hicieron un programa de hora y media, este, y yo decía, oye, Soledad Bravo vive, en el hipoto, ok, Soledad Bravo, no puede moverse, porque sus dos carros se dañaron, ok, estuvieron muy enfermos, son dos personas, Antonio Sánchez y ella, dos personas, ya, de edad, 78 años, ok, y aquí, de broma, pudieron superar el COVID, gracias a Dios, y en España, la están reconociendo, con un homenaje de ese tipo, o sea, lo que quiero decir es, cuidado, que nosotros tenemos activos, que los activos no tenemos, no tenemos por qué, ni cómo tirarlos, a pérdida, que los profesores están allí, como gran capital, que los profesores están buscando, cómo, seguir dando clases, seguir transmitiendo conocimiento, pero que les convenga a ellos, que les permita, además, transformar esa actividad, en algo digno, y bueno, esa es la universidad, digo yo, resistente y resiliente, que nos ha tocado vivir, y que es en sí mismo un mensaje, totalmente, totalmente, y yo creo que no hay, yo diría que no hay vuelta atrás, o sea, estos profesores que tomaron estas iniciativas, y que se dieron cuenta, que eran más productivos, sí, que eran más productivos, con esta, con llevar las universidades, más allá de las universidades, de su espacio físico, pues resulta ser incluso, hasta más rentable, y más productivo, en cuanto, hay un interés mayor, incluso, de quien está del otro lado, aprendiendo, más que en esas universidades, que por ejemplo, la central, aunque hay un esfuerzo importante, sigue siendo un ambiente, muy, muy árido, para la educación, vamos a estar claros, y más con, con, con esa, con ese rescate, de esa comisión presidencial, y con esos avisos, porque aparecen los avisos, en los, en los pasillos, es muy doloroso ver eso, ¿no? Pienso que no hay vuelta atrás, en cuanto a la mentalidad, de muchos de esos profesores, pero tampoco hay vuelta atrás, en cuanto a la necesidad, de redefinir la universidad, tú lo dijiste, Víctor, el sistema que teníamos, hasta ahorita, colapsó, y definitivamente, no vamos a regresar a ese, ¿a qué otro sistema, vamos a regresar? No lo sé, estamos, es un proceso, el orden espontáneo, es ensayo, y error, pero definitivamente, el sistema que teníamos, público y privado, porque la privada, tiene sus propias deficiencias, tiene su propia burocracia, está anquilosada, está pétrea, también tiene que revisarse, que alguien como Canova, que ha hecho una carrera, formal dentro de la universidad, y esté con estas plataformas, y estos viernes de disrupción, y estos proyectos, que tú dirías, un profesor, de derecho administrativo, de old school, y que hizo un doctorado, en derecho público, se lancen, estos proyectos de educación, tú no te hubieses imaginado, nunca algo de eso, pero, algo parecido, pero eso, eso es un síntoma de algo, definitivamente, y que no vamos a regresar, a lo que éramos antes, antes de la pandemia, y evidentemente, no antes, a lo largo de estas dos décadas, ¿a qué vamos a llegar? No lo sé, si el desmantelamiento completo, de las universidades, en sentido físico, no lo sé, pero definitivamente, a las universidades, en sentido físico, les salió una competencia, y esta competencia, algunas la han reconocido, porque incluso la Montevila, ha hecho alianzas, de diplomados, con este tipo de profesores, con este tipo de iniciativas, para, para, para lograr un híbrido, porque definitivamente, lo que venían haciendo, hasta ahorita, no es una respuesta, no te prepara, para el mercado, porque el mercado, no estamos hablando, de empresarios, y ya no, el mercado es la realidad, lo que te golpea la cara, si estás leyendo, efectivamente, bien la realidad, o con lo que estás enseñando, en el salón de clase, entonces, los profesores, no van a regresar, a lo de antes, en un punto de inflexión, después de la pandemia, es una necesidad, de redefinir la universidad, la pública, definitivamente, no, 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 no aguanta, un análisis, pero implica también, una exigencia, para las privadas, que terminen siendo, burocracias, anquilosadas, con esa mentalidad, de burocrata, funcionario público, llevado a una institución privada, no pudiste hacer, algo peor que eso, y el reto, es ver que, en que, que nos depara ahorita, no, ese es el gran reto, y, no me imagino, los hijos de ustedes, que, que pueden conseguirse ahora, no, es difícil, preverlo, no, sé que muchos, tu hijo, por ejemplo, Gabriel, sé que, que es un interesado, un, en ir más allá, de las aulas de clase, eso es seguro, pero, pero si, si llama la atención, el futuro que nos, que nos depare, ¿no? Así es, bueno, vamos a estar observándolo, gracias Andrea, tenemos que ir ya al corte, nos vemos el próximo lunes, creo que es una reflexión, inconclusa, pero bueno, seguiremos, hablando de eso, y saludos a Ralph, Ralph, es el perro. Saludos Andrea. Y bueno, además de saludos, todo el chat, entre eso, el brujo de Lua, este, nos vemos, vamos al corte, y seguimos con Alexander Campos. Si estás en todos mis sueños, gotas de miel son tus besos, hoy solo quiero a tu regreso, marcaste pauta en mi tiempo, sanando viejas heridas, aquí se debaten temas de interés nacional e internacional, aquí se habla libertad, con Víctor Maldonado, solo por RCR.tv, la radio que se ve, sintonícenos, de Periscope, arroba RCR 750, la radio que se ve, mis amigos, una empresa comprometida, y responsable con su personal, es una empresa segura, y Produzca, es la compañía pionera en Venezuela, que ofrece la mayor cantidad de equipos, de comprobada calidad, para garantizar la seguridad integral, de toda la nómina industrial, de cualquier empresa, el catálogo de Produzca, es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios, y productos varios de protección, para tu personal, conoce más de Produzca, en www.produzca.com, Produzca, seguridad en tu empresa, de los pies a la cabeza, RCR 750 AM, porque lo bueno une, ideas para alcanzar un país, con libertad económica, democracia política, y seguridad jurídica, aquí, se habla libertad, con Víctor Maldonado, solo por RCR.tv, la radio que se ve, bueno, continuamos, con aquí se habla libertad, 23 de mayo, de 2022, hoy, día de San Juan, Bautista de Rossi, presbítero, del siglo, dieciocho, trabajó, por los pobres de Roma, toda su vida, aún siendo, un enfermo, crónico, de una epilepsia, imagínense ustedes, sufrir de epilepsia, en el siglo dieciocho, y de una enfermedad, en los ojos, una persona, que sufrió mucho, pero su sufrimiento, y su enfermedad, nunca evitó, que pusiera, toda su fuerza, y todas sus energías, en servir, a los otros, a los más pobres, de tal manera, que bueno, a todos los que, conocen, y se encomiendan, a San Juan Bautista de Rossi, ya saben, hoy es su día, pero seguimos, con Alexander Campos, en una nueva oportunidad, de escribir la crónica, del desmadre nacional, de todos los lunes, Alexander, yo creo que, que seguimos, el, totalmente, o la, los intentos, de alternar, con el régimen, de parte, de aquellos, que sienten, que no son plenamente, parte del régimen, siguen siendo erráticos, siguen siendo, el, el, soberbios, en la misma medida, que no ocupan tiempo, ni recursos, en saber, qué es lo que quiere el país, cuál es el humor del país, y qué es lo que exige el país, de sus nuevos liderazgos, el, digamos que, ningún político, el, el, exhibe, atributos personales, que conecten, con las preocupaciones del país, ninguno está preocupado, por mostrar, que tiene atributos de gestión, que tenga que ver, con la solución, de los problemas del país, y ninguno, se conecta, con el humor social, tú lo has dicho, millones de veces, o sea, hay que, ir a la gente, hay que escuchar a la gente, hay que saber, qué es lo que la gente, piensa y quiere, pero bueno, en el camino, se perdió, el, el hilo de Ariadna, en el camino, digamos que nadie, nadie, sabe, nadie tiene, plena conciencia, de que hay que restaurar, las razones para la esperanza, y al final, lo que están dándole, a la gente, como máxima ganancia, es, vive aquí, vive en esto, vive el, el, con esto, cállate y sonríe, ¿no? Sí, bueno, mira, sí, sí, a ver, Víctor, lo público, tiene, digamos, muchas maneras, de, 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 de manifestarse, muchas maneras, de hablar, muchas maneras, de expresarse, pero generalmente, esas maneras, nunca, son conceptuales, o la mayoría, de las veces, son conceptuales, es decir, generalmente, cuando se, cuando se quiere, uno, digamos, expresar, en, en, en los espacios públicos, las, las maneras menos eficientes, son aquellas maneras, que se expresan, vamos a decir, con un contenido, vamos a decir, abiertamente conceptual, los contenidos, que son más eficientes, para comunicarse, en lo público, son aquellos contenidos, que son, simbólicos, simbólicos, es decir, aquellos, aquellos, que, se expresan, sin necesidad, de dar, un razonamiento, intelectual, expreso, esos, bueno, estamos escuchando, Alexander Campos, estábamos conversando, de cómo nosotros, logramos, me escuchas, ahora sí te escucho, es que te fuiste un ratito, ah, me fui un ratito, es decir, aquellos, aquellos contenidos, que, eh, eh, que, que conceptualmente, es, eh, que se expresan, con el, de, de una manera conceptual, con un contenido, vamos a decir, intelectual, abiertamente, eh, eh, expreso, este, eh, tiene otros espacios, los, los espacios generalmente institucionales, los espacios, eh, este, eh, académicos, los espacios, eh, 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 no abiertamente público. Entonces, ¿qué, a dónde voy con esto? A, a, precisamente, a, a decir, que, el, la gran pedagogía pública, que desde, el, desde diversos ámbitos de la oposición, eh, se están dando en, 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 en este momento al país, es que, todo lo contrario a lo que racionalmente se dice, es decir, racionalmente se expresa, que, eh, hay que, abiertamente rechazar al régimen, que hay que resistir al régimen, que no hay que hacer, eh, concesiones al régimen, pero, pero, eso es todo lo contrario a lo que, eh, eh, digamos, desde el lenguaje simbólico y desde el lenguaje práctico se le está diciendo al país, al país se le está diciendo con la simbología con la simbología con el contenido simbólico y con el contenido práctico es, con la simbólico y con la simbólico y con la simbólico y con la simbólico y con el lenguaje que nos va a ir mejor. Nos va a ir mejor Podemos lograr Algo mejor Y esa Digamos Esa reacción dicotómica De contenido Se enfrentan Y se enfrentan En el ámbito De la conciencia pública Y de la conciencia individual Se enfrentan Chocan Y evidentemente Se traduce en que Se traduce en disonancia En ruido En ruido dentro De la gente Dicho de una forma más simple En comunicación política En comunicación Pero especialmente en comunicación Política al igual que en comunicación Familiar Tú tienes que ser Muy directo Tienes que ser muy claro Aunque no necesariamente Tengas que ser Racional Que son dos cosas distintas Tú puedes Tú puedes No 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 dar un contenido racional Directo Pero puedes dar un contenido Simbólico Directo Ojo Entonces Ese ruido Al tener Dos mensajes Que chocan Ya hemos dicho Se transforma En la gente En ruido En contradicción Y ese ruido Ese ruido Se transforma A su vez En el sujeto En reacción Violenta Ante quien produce El ruido Ante los que Producen El ruido Violenta En algunos casos De forma Afectiva De otra A veces De forma física Pero generalmente De forma racional Es decir No entiendo esto No comprendo esto Y La reacción Es entonces El rechazo La disonancia Lo que genera Es desconfianza ¿No? El rechazo Una Como para terminar Además De entonces De 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 la rabia Este Esa rabia Se Se manifiesta En una profunda Inseguridad En una profunda Inseguridad Inseguridad Ante el mensaje Inseguridad Ante el emisor Ante el emisor Porque me está dando Dos contenidos Distintos No es Consecuente Y yo Y yo Y yo había Confiado En esa persona Yo había confiado En esa persona No es consecuente Entonces Por lo tanto Termina Derivando Todo En el rechazo En el rechazo Que se Que se sostiene Sobre una Profunda Desconfianza Entonces Por este Camino No vamos A conseguir Nada Es más Que se logra Se logra El efecto Contrario Se logra El efecto De Apuntalar Al régimen En qué sentido Apuntalar al régimen Bueno El régimen Si es claro En su mensaje El régimen Si es consecuente Con su mensaje El régimen Transmite más Seguridad Con su En su mensaje Puede ser un mensaje Agresivo Contra 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 la gente Puede ser un mensaje Con un contenido Antipersona Sin embargo Es Consecuente Lo mantiene Lo mantiene Y eso Y la gente Sabe al final En qué Qué esperar Del régimen Puede ser Algo 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 Contra 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 La persona Misma Pero la persona Sabe Que Esa Va A ser La reacción Nosotros No entendemos Que Algo Que Que Las sociedades Y las personas No No aceptan Nunca O No Terminamos De De Aceptar Nunca Es Eso La Incertidumbre El No Saber Qué Esperar De Una Persona Si Ya tú Sabes Que Esa Persona Es Así Y Siempre Va A Reaccionar De Esa Manera Pues Bueno Las sociedades Pueden Crear Mecanismos De Protección Ante Ella Las Sociedades Pueden Crear Este Discursos Ante Eso Pero Cuando tú No sabes Cómo Actuar Vives En La Profunda Inseguridad Entonces Entonces Dicho Así La Oposición Es Más Digamos Genera Más Miedo Que El Gobierno Genera Más Desconfianza Que El Régime En Lo Profundo Genera Más Desconfianza Que El Régime Y La Desconfianza Es Precisamente Uno De Los De De Los Elementos Que Más Rechazamos Como Persona Que Que Menos Aceptamos Preferimos Preferimos Este El Camino El Camino Que Aunque Como Camino Sea Este Digamos Como Camino Sea Inseguro Pero Siempre Es Constante Pero Siempre Es Constante Entonces El Régimen El Régimen Aunque Aunque Digamos Sea un Régimen Malo Malo Es Si Si Sabemos A que Atenernos Sabemos A que Atenernos Lo importante Sabemos A que Atenernos Sabemos Que Esperar Exactamente Sabemos Que Esperar Ojo Tú dirás Pero Lo que Pero Pero tú Estás Seguro Y la Gente Está Segura Que De ahí No vas A esperar Si no Nada Malo Es Verdad Es Verdad Pero Pero Siempre Va a estar Ahí En cambio Con la Oposición Tú no Sabes Con qué Viene Si es Algo Bueno Si es Algo Malo Es La Inconstancia Permanente La Inseguridad Permanente Entonces La Persona No Sabe Si Aquel Que A lo Mejor Va A venir Con Algo Bueno Dentro De dos Meses No Lo Tendré Y como No sé Si lo Voy a Tener Pues Bueno No puedo Confiar En él Y dar El paso A confiar En él Claro Porque Generan Ellos provocan Más riesgo Exactamente Tú Tú estás Hablando Yo Estoy Recordando El Mismo Momento En que El Interino Dice Que hay Que salir A las Calles A luchar Su Encomendado Blight Se está Dando la Mano Con Jorge Rodríguez Porque Van a Negociar En México Claro Esos son Mensajes Esos son Mensajes Que no Le transmiten Seguridad A la Gente Al contrario Le transmiten Le transmiten Total Desconfianza Le transmiten Inseguridad Y no Y no Solamente Eso Sino Que Está En México Y a su vez Está Acordando Con el Otro Vamos A salir A la Misma Hora Y con El Mismo Mensaje Y con El Mismo Mensaje Y Y Con La Misma Imagen Es decir Este Hombre Es capaz De Ponerse De Acuerdo De Acordar Con El Otro Pero Conmigo No Es capaz De Acordar De Tener Un Mismo Mensaje De Tener Una Misma Imagen Entonces ¿Puedo Confiar? ¿Puedo Confiar En Este? No No Puedo Confiar En Este Porque No Sé Con Qué Me Va A Salir Lo Que Si Sé Es Que Es inseguro Lo Que Si Sé Que Es Inseguro Y Es Un Círculo Vicioso Porque Claro Mientras Más Incertidumbre Haya Más Necesidad Quiere El Sujeto Y Y Régimen Entonces Produce Más Incertidumbre Para Que Precisamente El Sujeto Necesite Más Este Más Más Seguridad Y Evidentemente Requiera Una Oposición Más Equilibrada Más 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 Con Con Un Discurso Con Un Discurso Y Una Práctica Más Segura Más Sostenida Entonces Es Es Difícil Es Es Difícil Víctor Porque Mantener Mantener Un Discurso Equilibrado Equilibrado En un Momento De Incertidumbre Requiere Del Líder Requiere Del Liderazgo Una Madurez Permanente Pero ¿Qué es lo Que tú Estás Viendo En los Distintos Partidos Políticos Que No Saben Lidiar Con La Angustia Que No Saben Lidiar Con La Inseguridad Que No Saben Mantener Eso Y Están Permanentemente Cambiando La Retórica Cambiando La 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 No Solamente La Narrativa En Sentido Amplio Sino La Práctica Política Porque Este Van Van En El Va En Que El Régimen Le Va Creando Entonces Creen Que Dan Cuenta De Una Necesidad Cuando Lo Que Están Dando Cuenta Es Precisamente De Un Condicionamiento Que El Régimen Que El Régimen Produce No Se Dan Cuenta Que Precisamente Este El 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 En Estos En Este Tipo De En Este Tipo De De Regímenes En El Que La Necesidad De Seguridad Es Permanente Oye Por favor Lo que pasa Es que Nosotros Nosotros Damos Cuenta Que Esto Igual Funciona En Un Régimen Democrático Lo que Pasa Que En El Régimen Democrático Este La Las Condiciones De Seguridad Te La Dan Las Instituciones Te La Dan Las Leyes Lo Malo Es Precisamente Que Nosotros Ellos No Generan Certeza En El Marco Del Desmadre Institucional Que Vivimos Entonces Nadie Nadie Diferente Increíble Esto Que Voy A Decir Solo El Régimen Que Ha Provocado El Desmadre Da Algo De Seguridad Porque Por Lo Menos Es Lo Conocido Porque Que En El Marco Del Desmadre Provocan Más Desmadre Eso Es Así Mira Que Es Lo Que Estamos Viendo Y A Lo Mejor Suena Este Digamos Duro Pero Lo Que Estamos Viendo Es Un En La Oposición Es A Ver Es Un Campeonato De Saltos Gigantesco Campeonato De Saltos Y Entonces Tú Ves A Uno Que Hoy Está En Un Partido Y Serena Y Tranquilamente En El Siguiente Está En El Otro Partido Sin Con Todas Las Razones Del Mundo Que Te Pueda Estar Dando Y Y Muchas Y A Veces Muchas De Ellas Válidas Pero ¿Cuál Es El Mensaje Que Se Le Está Dando A La A La A A Digamos A La Gente Bueno Que No Hay Ningún Espacio Que Que Se Sostenga Que No Hay Que No Hay Un Lugar Donde Y Una Persona En La Que Confiar Porque Esa Misma Persona Vive En La Inse Y Vive En La Inseguridad Es Un Sale Este Lamentablemente Este Este Tipo De 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 Regímenes Nos Nos Retrotrae A A A Las Experiencias Más Arcaicas Humanas Pues No Es decir No con arcaica Quiero decir Primitivas Sino Las Experiencias Más Originales Más Originales Aquellas Que Ya Están Encausadas En Los Modelos Políticos Y Que Ya Están Encausadas Y Que Apare Pareciera Que No Que No Que No Están Pero Si Están Lo Que Pasa Es Que Están Digamos Dentro Del Marco De Lo Institucional Dentro Del Marco De Los Códigos Tradicionales De Los Códigos Legales Que Lo Que Lo Que Lo Que Lo Solapan Pero Si Están Allí Este Y Este En 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 Nuestro Caso Es Volver A Él No Nos Damos Cuenta Que Precisamente Lo Radical En Es Lo Que Funciona Lamentablemente Ante Estos Regimes Lo Radical Este Digamos No Contrario No Enemigo Sino Lo Radical En Lo Distinto En Lo Otra En La Otra Cosa No Por Radical Significa Ir En Contra No No Sino Algo Distinto Algo Realmente Es El Contraste El Contraste Que Pero Pero Insisto Pero Que No Significa Necesariamente Este Enfrentarse No Sino Que Tenga Un Significado Contrario Contrario A A A A Lo Que Está Al Frente Al Frente Nuestro Entonces La Verdad Es Que Si Ante La Mentira No Funcionan Las Medias Verdades Funciona Precisamente La Verdad Y La Verdad Es Nuda Mira Pero Que Esto No Es Conveniente Políticamente Bueno No Es Conveniente En Otro Marco Pero En Este Marco Si Porque Este Marco Es El Que Plantea La Distinción Es El Que Plantea La Posibilidad De Otra Cosa Distinta De La Posibilidad De La Esperanza Entonces Volvemos A Tu Pregunta Inicial ¿Dónde Está La Esperanza? ¿Dónde Se Muestra La Esperanza? Y Para Mí Este Y Por Lo Menos Este Lo Que La Historia Ante Estos Regímenes Demuestra Este La Esperanza No Se Construye En En Lo En Los Sistemas Digamos En Los Sistemas Comunistas En Los Sistemas Totalitarios No Se Construye En Ir En Contra Se Construye Precisamente En Afirmar Lo Distinto En Afirmar Lo Distinto Que Significa Ir Por Otro Camino No Ir En Contra Del Camino Ir En Contra Siempre Es En Estos Regímenes Afirmar El Discurso Del Régimen Afirmar La Distinción Significa Construir Un Discurso Político Este Nuevo Un Discurso Político Propio Una Práctica Política Que No Vaya A La Saga De Lo Que El Régimen Te Está Colocando Como Discurso Sino El Discurso Que Sale Realmente Del Sustrato Vivencial Que Se Está Allí Haciendo Distinción Y Esperanza Dentro De De Los Sistemas Totalitarios Tienen Una Narrativa Y Tienen Una Práctica Distinta Que Lo Dictatorial Y Eso Habría Que Trabajarlo Con Mayor Detenimiento Pero 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 Creo Que Es Necesaria La Discusión Bueno Muchísimas Gracias Alexander Y Yo Creo Que Queda Claro Que Es Lo Que Hay Que Hacer Y Lamentablemente También Queda Claro Que No Lo Quieren Hacer Por Ahora Gracias A Alexander Campos Arroba Campos Alexan En Twitter Síganlo Por Favor Gracias A In La Dirección General De La Estación A Ulitza Arcaya En La Gerencia De Producción Nuestra Caterin Manzano En La Producción Néstor Tobar En Los Controles Y Genesis Rodríguez En La Producción De Contenido Nos Vemos El Próximo Dañado Sentimiento Casi Muerto Por Eso Quiero Que No Olvides La Vida Es Una Y No Hay Regreso Si Quieres A Un Tiempo De Vivir Un Mundo Vuelo RCR Presentó Aquí Se habla Libertad Con Víctor Maldonado Solo Por RCR Punto TV En Twitter Y Periscope Arroba RCR Sefecientos Cincuenta La Radio Que Se ve